En este momento se puede observar la llegada del ferry acá a Utila. Este es el ferry que viaja todos los días en dos horarios desde Utila a la ceiba y viceversa pero también hace recorrido hacia Roatán. Este está observando el momento en que está atracando aquí en Utila del Ferry. Y lo ve en exclusiva aquí en nuestros canales de YouTube, Colón Noticias, en YouTube y también en las redes sociales, también como Facebook, las Noticias de Colón y Noticias de Colón. Este es el momento que va a atracar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles van a trabajar? ¡Qué cosa! ¡Cáles van a trabajar! ¡Felicidades! Así atraque al perry aquí en Utila. Vamos a observar el momento en que bajan los pasajeros que llegan a Utila en el perro. Vamos a observar el momento en el perro. Vamos a observar el momento en el perro. Vamos a observar el momento en que bajan los pasajeros que llegan a Utila en el perro. Vamos a observar el momento en el perro.